Coco Pacheco vs. Eñucarion, de Alba. Ese Coupe Ese Coupe Es calificar a las personas por venir a algún lugar, esto no tiene ningún sentido. Creo que se está equivocando profundamente en lo que está diciendo. Y efectivamente trabajaron mucho tiempo juntos, entonces yo creo que aquí hay solo malos entendidos. Ese Coupe Esto ya parece déjà vu, es que del año pasado que estamos escuchando una y otra vez al chef Coco Pacheco disparar en contra de los chefs del programa de cocina de Canal 13. Esta vez los dardos fueron directo a Eñucarota, todo en una entrevista en Radio Agricultura. Nunca confíes en un chef italiano, hay un libro que acaba de salir en Argentina que está famoso ese libro. Se lo recomiendo a Menchito, nunca confíes en un chef italiano. Parece que el enio venía de ahí. Definitivamente la guerra entre Coco Pacheco y Eñucarota está declarada. No voy a entrar en Timmy Directo y yo creo que Coco, Eñucarota, uno de los dos tiene que ser de llamar al otro, juntarse, brindar y van a estar felices por siempre. Creo que se está equivocando profundamente en lo que está diciendo. Hay espacio para todo, no me gusta que se discrimine nadie por su nacionalidad, raza, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si él llegó a Chile, bienvenido y creo que es un gran aporte en un programa de televisión y que también eso lo avala la cantidad del tema de los restaurantes que ha puesto en nuestro país. Calificar a las personas por venir de algún lugar creo que no tiene ningún sentido, digamos. O sea, uno puede tener una buena o mala relación con alguna persona que haya trabajado, pero tiene nada que ver si viene de Italia, es Chiloé, es Chimbarongo o Francia. Lo mismo eso. Yo creo que él quizás tendrá algún tema con Enio que nosotros no conocemos, no han trabajado, no han arreglado sus cosas. Había escuchado hablar de él y no me entero solamente por este tipo de cosas, no por su cosita. Está cortada la cita de él porque el libro se llama Nunca confíes en un chef italiano que sea flaco o algo así. Entonces ahí le está dando el venio a Enio al final. Cuando aquí no puede confiar en un chef flaco, sobre todo si es italiano porque come pasta. Entonces acá está cortado porque el título del libro no es, el título del libro le falta a la otra parte. Y como bien dice la ganadora de la primera temporada del concurso de cocina amateur, ojo Coco, mira que el libro se llama Nunca confíes en un chef italiano delgado. Y fue escrito por Massimo Bottura, uno de los mayores exponentes de la cocina precisamente italiana. Rivalidad que tendría varios años de historia. El chef italiano Enio Carota trapió con Copacheco y lo trató de hu... Copacheco le dio en el suelo al francés y el italiano de Masterchef y los trata de fracasados. Vamos a desafiar al coco, enocultamos todo lo que o sea, el coco, el francés, yo, Christopher, y vamos a hacer una gran comida a beneficencia para toda la gente que por ahí está mirando toda esta incongruencia. Deben hasta la ampolleta que cuelgan en el gallinero que pusieron en el restaurante, no me jodan. No porque está ahí en la televisión, te vamos a dar la pasada de todo mi prestigio de 41 años para que tú te hagáis más famoso. No le puedo hacer la carrera a unos que están partiendo y otros que están semi quebrados, no me jodan. Chao. Y al parecer después de tanto tiempo se estarían comenzando a aclarar las razones de Coco Pacheco. Aseguró en Radio Agricultura haber ayudado a su colega cuando necesitó una mano amiga y ahora este le habría dado la espalda. Yo a Linio lo conocí, trabajó conmigo más de cinco años al lado mío y se le fueron locos en la cabeza. Por eso que como que le anduve, digamos, parando un poco el parro, porque cuando llegó acá llegó quebrado, yo le di la mano y resulta que ahora te ha vuelto la espalda. Entonces cuando están arriba... Por lo que fuimos en búsqueda de sus compañeros de trabajo, se le habrán subido los humos a la cabeza al chef. ¿Qué piensan de las palabras de Coco Pacheco? Pucha, mira, te voy a decir algo. A mí me da lata esta pelea, o no sé si es pelea, pero estos timis y diretes, porque yo los conozco a los dos y los dos son súper buenas personas. Y efectivamente trabajaron mucho tiempo juntos. Entonces yo creo que aquí hay solo malos entendidos. Que lo único que les falta a los dos, a Coco Pacheco y a Ennio Carota, es juntarse a tomarse una buena copa de vino. Te aseguro que a los dos minutos siguen riéndose como siempre. De verdad estoy como para adentro con esta cuestión que está pasando y con esta polémica. No la logro entender, no la logro entender de a dónde viene. Ennio no está en Chile, de hecho. Está en Estados Unidos. Y sobre todo de un programa que no sé de a dónde se puede agarrar de polémica. Acabamos de lanzar Junior Masterchef, que es completamente blanco, inocente. De verdad no sé si hay algo que no se sabe entre ellos dos que pueden haber peleado. No sé si Coco estará enojado porque no ha sido parte de Masterchef. Lo que sí queda claro es que el ego de nosotros los chefs parece que es más grande que cualquier cosa. Así que yo invito a todos los chefs a que le pongamos paño en frío a esta cuestión. Somos un ruro tan rechigo para andarnos peleando, no lo logro entender. Y creo que la desafortunada, las opiniones de Coco y si Ennio tuvo una opinión de la misma manera, también desafortunada porque creo que dos amigos y hombres grandes, distintamente a cualquier cosa, no aplica esta cuestión. Nuevamente, Jorge Coco Pacheco sacó las garras y envió duros dardos a Ennio Carota, asegurando esta vez que se le subieron los humos a la cabeza y que le dio la espalda a quienes alguna vez lo ayudaron. Nosotros ya habíamos dado por muerta a la guerra de los sarteles. Sin embargo, Coco Pacheco la revive a través de esta entrevista al Radio Agricultura. A quien le agradecemos precisamente que nos facilite esa entrevista, donde da cuenta de esta molestia o este reproche que hace respecto a la incorporación de chefs extranjeros en Chile. Por ejemplo, lo hizo con Jenny Bean, esta vez lo hizo con Coco Pacheco, yo no sé. ¿Alguno de ustedes se explica cuál es la... porque Carpetir lo dice ahí en la entrevista. ¿Puede ser que Coco Pacheco esté sentido porque no fue elegido como jurado a Masterchef? Yo no creo. A ver, bueno, el mismo dice que hay un tema de ego también en todas estas cosas. Yo creo que siempre pasa de ese tema que nos pasa a la cuenta en algún momento. Pero el decir que le diste la mano a alguien, yo en general siempre tiendo a callármelo. Creo que la vida da muchas vueltas. Y cuando a veces no necesita ir de sin nada, pasa la cuenta a la otra persona sin querer queriéndolo. En este yo creo que el Coco lo conocemos nosotros de una televisión muchos años atrás. Y la gente que lo ha visto, él sabe lo profesional que es, sabe lo bien que le va, porque está a un nivel de uno de los mejores chefs que tenemos en nuestro país. Yo no creo que esté envidioso de que él no está. A lo mejor hubiera sido interesante también ver a un Coco Pacheco sentado en algún momento, opinando también como opinan también otros chefs, pero nosotros somos tan poco nacionalistas y que yo creo que eso nos demuestra esta nota como siempre. Y yo creo que el perfil televisivo de Coco Pacheco, a lo mejor nos cuadraba también con los Masterchefes, es muy de eso, ¿no? Entonces tienen que funcionar muy de acuerdo al tempo televisivo. Y Coco Pacheco, lo sabemos, es prácticamente un animador. Sí, yo no sé, ¿alguno de usted ha ido a probar? Yo he ido, es exquisito. Yo he ido al... Yo me acuerdo que antes íbamos a almorzar con mi general. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Me acuerdo que mucho tiempo llegué al Coco. Y íbamos con las cabras a jugar Bridge. Con la Checha. ¡Exquisito! ¡Exquisito! ¿Por qué te morí? Una comida, pero bien preparada. Es verdad que comiste mucho Piccolo. Yo comí Piccolo ahí, pero bueno, está mona. Y lo que me llama la atención es que Coco siempre hace este tipo de cosas cuando está empezando un programa. Siempre. Lo hizo, lo hizo con TVN, lo hizo después con Masterchef, ahora lo vuelve a hacer con Masterchef Junior. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué problema tienes tú, Coco? ¿Cómo no te metes uno en una olla a presión y te hierve un poco? ¡No, pues! Dedícate a cocinar, no sé. Eso es para ti, Coco. Muy bien la semana. A mí me parece muy bien que el Coco dé su punto de vista. Yo creo que de verdad nosotros desconocíamos la trayectoria de estos personajes que están hoy en día en estos programas de cocina. El Coco nos blanqueó varias situaciones personales de ellos. Y la verdad yo encuentro que el Coco es un tremendo profesional. A mí me gustaría darle una idea a las producciones de este tipo de programas que, como dice Pamela, deberían ser un poco más nacionalistas. Y teniendo tanto talento acá en Chile, en este minuto vamos a hablar de los chefs. Hay tanta gente buena que no entiendo por qué casarse solamente con uno, que es en el caso de, ¿cómo se llama? El francés. No, no, no. No, no, no. El chileno. Christopher Carpentier. Christopher Carpentier. ¿Por qué no rotar? ¿Por qué no darle oportunidad a otros? A verificar el perfil escupendo. Porque, o sea, yo creo que también hay que pensar que si hay un panel donde hay tres personas y un chileno puede ocupar ese lugar, yo propondría distintas opciones. Que haya uno que siempre vaya rotando y que justamente sea más inclinado para lo que es el talento chileno, la gente que está acá. Entonces, en ese caso, ¿qué? Ahí yo tengo que discutir ese punto. Creo, creo que el casting de Masterchef es un muy buen casting. Sí. No creo que sea necesario rotar, no creo que sea necesario guardar un cupo para un chileno. En el fondo, guardarlo de manera obligada. Creo que Christopher Carpentier está haciendo una excelente tarea. Sí. Por ningún motivo lo cambiaría si yo fuera ejecutivo de ese programa. Y sí, rescato, que se le dé oportunidad y que en el fondo se tenga la posibilidad de mirar y rescatar a personajes tan notables como, por ejemplo, el chef Maureli de Pesadilla en la Cocina. Un personaje que, primero, es una tremenda, es una historia en sí. Porque si uno habla con él, es una historia en sí. Tiene una historia de vida maravillosa. Es un excelente chef. Pero el Coco Pacheco es un personaje también que sería bueno porque se lo es. Coco Pacheco también lo es. Y así, y fue durante mucho tiempo. Y sigue siendo una estrella. No solo una estrella de la cocina, sino también una estrella televisiva. Él fue prácticamente animador de Chile en Francia. Pero no podés decir, Botota, que ya lo fue. Sí. O sea, ¿quién sos hoy, Josefina? No, Josefina. Pero no podés decir, ya fue su tipo que tiene un restaurante que le va increíble. Le va increíble. O sea, no es que el ya fue, él tiene mucho conocimiento. Él está hoy en día súper vicente. Pero que se tiene su restaurante. Pero ¿por qué? Pero linda, por Dios. Y esa quiere disfrute su éxito porque tenés que esperar al resto. En ese caso, si tú quieres un chef nuevo que vayan rotando, tantos chefs chilenos y todo. Ya, sacan a Christopher. ¿Y por qué no ponen a Daniela, que es la que ganó la primera temporada? Pero por eso te digo, yo no estoy hablando de alguien puntual. Yo no estoy hablando de alguien puntual. Yo estoy dando una idea que me parece muy básica también. Claudia Paola, por favor. Pero que encuentro que puede ser muy buena para el mercado. ¿Se entiende? Sí. O sea, no, ¿por qué siempre los mismos? Y tampoco, o sea, no vamos a decir que Christopher es la gran maravilla. O sea, y además es un tipo que ha sido un tremendo, un tipo súper arrogante en su minuto. Ha tenido altos, bajos, todo. ¿Por qué también no darle oportunidades a otras personas? A quien sea, a los nuevos talentos como puede ser Daniela. Al Coco, un tipo que tiene 41 años de trayectoria, pero jugar un poco dentro del mismo mercado para que la industria se mueva y que tampoco sean solamente estos desconocidos que tienen un golpe de suerte que llegaban acá a Chile y se le abren las posibilidades así a esta maravilla. Yo creo que aquí el punto de discusión es, ¿es necesario hablar y opinar tanto respecto al resto? Sí, sí, sí. No, no, teniendo el talento, teniendo la trayectoria de Coco Pacheco, creo que no le sirve. Al contrario, no le resta. Se le va a terminar quemando la robo. No, pues no sea tonta, ya. Muchachos, a la vuelta de esta pausa comercial les queremos mostrar la celebración de cumpleaños de PESA Live.